El poema tiene por título esta hermosa palabra que siempre me gustó desde la primera vez que la escuché, Saudade. ¿Verdad que es linda esa palabra? Y si saben ustedes que la tenemos también en nuestro idioma, Saudade, la tenemos. Es una nostalgia, sí. Yo no sé en qué momento nuestros ancestros olvidaron de utilizarla. Solo la he visto en ciertos poemas, pero en el uso corriente de nuestro lenguaje, que es tan hermoso. Casi no está. Así que los invito a que la utilicen, ¿verdad? Era el splin que le daban a los poetas modernistas. ¿Perdón? Era el splin que le daban a los poetas modernistas, a la tristeza. Sí, Saudade. Bueno, en Brasil, esa palabra está de arriba para abajo, en todas partes. ¿Cuál es la que usan una cosa? La usan, la usan hasta cuando no deben usarla. Y la usan tan lindamente que trasciende el significado original. Los chitanos por los brasileños han cantado. Sí, sí. En los portugueses era distinto, era una tristeza, era una saudade y era un fado. En Brasil hay saudade hasta con samba. Sí. Bueno, Rosalía pasó, es una alma viajera, ha andado por todo el mundo. Yo que soy marino, creo que ella ha andado más que yo, por todo el mundo, por todo el mundo. Todo el tiempo está viajando. Y uno de los países en los que pasó una temporada fue en Brasil. Allí hizo un estudio de antropología. Sacó un masterado en antropología. Estando en cinta, se puede imaginar. Bueno, entonces compuso en unos poemas. El anterior borboleta fue en esa época. Saudade también está allí. Y vamos con saudade. Y vamos con saudade. No saber de ti y no saber Cac윊 adorozada de suspiros Y de quejas negadas por el suelo Son todas descebradas Siento un sor, sin arte y guía Saber de ti y no saber, de tu recuerdo desaparecer y después temblar y sollozar Saber de ti y no saber, de tu recuerdo desaparecer y después temblar y sollozar Se atora en la garganta, desaparecen los ojos que dejaron de sonar Se arremolita y se piedra en quirúrgues con mis besos en la mierda Deseo de ti y de no ver, es de mi y de querer ser piedra dura Quiero siempre ir a tiemblar, en vueltas y una desmesura No sabía de lo que se soñó, se prescindió, se adivinó, se destino y después hablado dejó Ahora quiero, suspiré y clamó y hasta ahí, sin saber, que se tomó y que llamó Que la fuerza pasó del lado, musicando palabras en un lenguaje inventado Salta allí, suena a Brasil, suena a río, a capoeira y al redome de tambores A Macomba, a Candomblé y a Tapuazú, a Kondomante A Tapuazú, a Macomba, a Zanchí, a Fossa Nueva, a Don Giorgín A la Escobla, a Zanchí, a Thanchí que no de mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!